Cada vez que salgo, yo dicen wow Y cada vez que llevo, yo dicen wow Cada vez que llevo, yo dicen wow Caigo por el club y me dicen wow Miren pa' otro lado, sienten la presión Caigo por el club y me dicen wow Y tengo sus watchers bailando like Bose Caigo por el club y me dicen wow Miren pa' otro lado, sienten la presión Caigo por el club y me dicen wow Club, club, club y me dicen wow No tengo la cinta, conoce mi cara Con un piquete que te dice que soy la para Mama, estoy en alta, muchas cosas caras Una que me odia y otra que me ama Ella me prende piel, no es ninguna santa Dice que a mí no me cree porque soy en chanta Estoy corriendo por sus cubos, explote la llanta Está lloviendo, Benji, como si esto fuese Atlanta Ella es una cheta de capi Págalo esta día con la blackie de papi Fuimos a Alfajena para un after más tranqui Y no se le hablamos antes de llegar al parking Caigo por el club y me dicen wow Miren pa' otro lado, sienten la presión Caigo por el club y me dicen wow Y tengo a sus huachos bailando like bose Caigo por el club y me dicen wow Miren pa' otro lado, sienten la presión Caigo por el club y me dicen wow Cuando yo les freno, ellos dicen wow Yeah, y me siento bien Yellow en la chain, en el party set Yeah, ando como cien Madre con el gang, ven y únete Yeah, porque yo ando duro en el barry Le puse selene a mi mami Y con el victor, mi legendary Y llevo todo lo que es necessary Todos los diamantes cuando voy pa'l party Estaba de overtax y domingo y bancho Ella no perdona, quiere involucrarte Una malandrona que llega sin panty Llega al club y me dicen wow No hay competencia pa' ese culo Cuando yo llevo el show, solo dicen wow Caigo por el club y me dicen wow Miren pa' otro lado, sienten la presión Caigo por el club y me dicen wow Y tengo sus guachos bailando like bows Caigo por el club y me dicen wow Miren pa' otro lado, sienten la presión Caigo por el club y me dicen wow Club, club, club y me dicen wow Y los doblos de la approached Cuando digo w WD En un grupo y me dicen wow riff